CapCut es una aplicación gratuita para crear vídeos únicos y muy creativos que les ayudará a promocionar sus productos en las redes sociales. Tiene plantillas muy funcionales y divertidas para que sea más fácil editar los contenidos. Quédense hasta el final del vídeo para conocer mucho más de esta aplicación. Hola, hola, yo soy Karo y hoy les enseñaré cómo crear vídeos en CapCut con plantillas muy sencillas que pueden compartir en TikTok directamente. ¿Están listas? ¡Vamos a verlos! Para el primer vídeo, luego que descargamos la app en la tienda de aplicaciones de nuestro celular, vamos a ingresar aquí donde dice AutoCAD. Seleccionamos los vídeos que queremos editar y enseguida saldrán las opciones de plantillas con música, transiciones y efectos para que escojamos la que más nos guste. Si inicialmente no encuentran una de su preferencia, pueden agregar más opciones en este ícono que está en la parte superior izquierda. Seleccionan la que más les gusta y le dan Exportar. Ahí saldrá la opción de descargar en el celular o compartir directamente a TikTok. En este caso, escogeremos la opción de TikTok. Pueden mantener el audio de la plantilla o cambiarlo por uno en tendencia en TikTok desde la opción Añadir sonido, que está aquí en la parte superior. Pueden seleccionar un nuevo sonido, pero antes de esto deben cancelar el sonido original del vídeo. En los recomendados, pueden escoger algunos de los más usados o en tendencia y luego presionan Siguiente. Escriben un texto para compartir el vídeo, seleccionan una portada y está listo para publicar. Para nuestro segundo vídeo, lo primero que deben tener son las imágenes o looks Ticini, o en este caso, imágenes de diferentes productos Ticini descargadas directamente desde la Ticini App. En CapCut hacen clic en Nuevo Proyecto, seleccionan las fotos con las que harán el vídeo y luego que estén todas las imágenes agregadas, seleccionan una a una las imágenes y van a ir rodando con el dedito la franja blanca de los lados hasta llevar cada imagen a menos de dos segundos. Esto para que todas tus imágenes tengan la misma duración. En la parte inferior hay muchas opciones para crear tu vídeo. Textos, filtros, animaciones y mucho más. Pero en este caso, seleccionaremos Efectos y luego Efectos de vídeo. Encontrarán muchas opciones para escoger, pero en esta oportunidad, seleccionaremos uno de Navidad. Notarás que el efecto solo se añadió a las primeras imágenes, pero para cubrir todas las imágenes, debes deslizar la barra blanca hasta la última imagen. Para continuar con nuestro vídeo, vamos a añadir un audio que combine con nuestra edición. Volvemos a las opciones iniciales, seleccionamos Audio, agregamos el que más nos guste en esta sección y puede de pronto que el audio sea un poco más largo que nuestro vídeo. Por eso debemos cortarlo hasta donde tengamos la última imagen. Para hacerlo más divertido y con un toque carotip, vamos a agregar una transición entre las imágenes que tenemos aquí en el vídeo. Para eso, presionas una de las marquitas blancas entre cada imagen, escogen la transición que deseen y le marcan Aplicar a todo. ¡Listo! Les recomiendo eliminar la marca de agua de CapCut que sale por aquí al final. Luego presionan este ícono en la parte superior y ya lo pueden compartir en TikTok o descargarlos en sus celulares. Recuerden que siempre deben poner un texto alusivo a todo lo que ofrecen en su negocio. Si quieren aprender a hacer muchos más vídeos como este o este, déjanme una caerita feliz en los comentarios para enseñarles en un nuevo vídeo cómo hacerlos. Espero también que pongan en práctica estos tips y desde hoy empiecen a usar muchísimo CapCut. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales y compartir todos estos contenidos que tenemos para ustedes. Yo soy Karo y nos vemos en un próximo Tips by Karo. ¡Bye, bye!